Estamos en Nagoya, que estoy casada con un japonés ¡Lishii! ¡Nuestros herrame! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy ya estamos juntos Estamos en Nagoya, la ciudad natal de Hayato en casa de mis suegros Y vamos a estar aquí por unos días de visita Y después nos vamos a ir a Tokio Y ya después a México, hoy se acaba el viaje Pero hoy vamos a ir a comer Una cosa que he estado deseando desde que llegué a Asia y es... ¡Suchii! Hayato ya fue a comer, pero yo no, así que estoy muy emocionada De verdad, muy 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 emocionada Es mi comida favorita Vamos a ver... Nigiri Tuna Mamachiketa Tempura de mamachiketa Salma ¡Wow! ¡Qué rápido llega amigos! ¡Pare de apurica! ¡Itadakimasu! Amigos, de todo lo que he comido hoy, este ha sido mi favorito Es camarón empanizado con limón Y esto de arriba es rábano ¡Delicioso! De postre, mi suena me recomendó este pudit Así que a ver qué tal ¡Wow! ¡Muy suavecito! ¡Muchas! 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 Buenas tardes Primero les compartimos nuestra comida de hoy Yakisoba y Dania Okonomiyaki y queríamos ir al restaurante para comer pero voy a explicar cómo me siento ahora, la situación de ahora ayer fuimos a comer sushi y después regresamos a la casa y todo el día trabajando, ¿verdad? Estuvimos trabajando en la computadora y en la noche teníamos un plan para ver a mis amigos pero me sentí muy mal muy mal en la noche me doía muchísimo la cabeza y en la cabeza mi vida no es mucho que 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 no es mucho Pero es muy triste, pero es muy triste. Sí, también es muy triste. Es muy triste. Sí. Cuando llegamos a Japón en Japón. Sí. O sea, sí. No, 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 no. Pero ahora es bueno. Sí. Sí, ya está. ¡Vamos! Se llama Oban Yaki. En dentro hay red bean, frijoles dulce, me gusta también. No le gusta. Muy suave. Disfrútalo, Hayatitos. Mira, 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 mira. ¡Wua! Está rico. ¡Wua! 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 ¡Mmm! 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 Amigos, tiene algunos días que no les hemos grabado vlog. La verdad es que la pasamos con la familia de Hayato, descansando y comiendo. Mucho. Comimos mucho. Muchas cosas deliciosas. Sí, hemos estado descansando, así que por unos días no les pudimos grabar vlog. Porque también queríamos pues estar con la familia, pasar un rato con ellos y disfrutar de Takahama, la ciudad natal de Hayato, que no siempre estamos ahí. Entonces, pues la verdad por eso no habíamos agarrado la cámara. Pero, hoy llegamos a Tokio. ¡A Tokio! Sí, ahorita estamos en Tokio. Ya nos despedimos de los papás de Hayatito. Ya se siente mejor de la última vez que habló con ustedes. Les dijo que se sentía muy mal. Pero, ya está bien. Ya fui al doctor con mi mamá. Mi mamá también. No, mi mamá. Mi familia, todo. Están enfermas. Todos están enfermos. Sí, sí. Así que sí. Fui al doctor con mi mamá. Ahora tomando medicinas. Sí, también le había dolido un poco la cabeza. Le dio faringitis. 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 Ajá. Entonces, pues andaba con el cuerpo como muy cansado. Empezó con dolor de hombros, dolor de cabeza, dolor de garganta y pues ahí va. Ahí va. Esperemos que ya para cuando nos toque regresar a México se sienta mejor. Porque la verdad volar enfermo es lo peor. Pero ya quiere ir a México. Yo también. Extraño mucho México. Ya quiero ver a mis papás. Ya quiero ver a Pri. Ya quiero dormir en mi cama. Pero ahorita pues es nuestra primera noche en Tokio y andamos pensando dónde ir a cenar. Y... Ajá. Y no tenemos muchos planes. ¿Nos vamos? Sí. Vamos. Vamos. Amigos. Vamos saliendo de nuestro hotel y vean nada más. Qué hermosa se ve la torre de Tokio. Guau. Qué bonito. Amigos, esta vez nos hospedamos en una zona diferente de la que normalmente nos hospedamos. Siempre nos quedamos como por ahí de Asakusa y ahorita estamos cerca de la torre de Tokio. Quisimos cambiar. El hotel está súper bonito. De hecho, mañana les voy a grabar un poquito porque ahorita como es de noche no sale tan bonito. Pero estamos muy contentos. Nos ha gustado hasta ahora la zona. Súper tranquila. Nada de ruido. Y nos hacía falta así como que un día de relax en un espacio donde no haya tanta gente. Porque en Seúl había mucha, 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 mucha gente a donde fuera que fuera. Siempre hay ruido. Siempre hay ruido en Seúl. Ok, al final sí vamos a comer yakiniko. La carnita asada japonesa. Ya estamos en el restaurante y vean, en la mesa está esta parrilla. Aquí es donde vamos a hacer la carne. Nos pedimos cada uno un juguito de naranja. Hayatito. Ah, sí. Les estoy enseñando el menú. ¿Qué pediste, Hayato? Muchos. ¿Muchos? No muchos. Te pediste carne, verduras, arroz. Poquito. Te ves muy cansado, Hayatito. Poquito. Poquito. Sí. Pobrecito. ¿Salud? Salud. 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 Ya comenzó a llegar la carnita. Vean qué rico. Por si me quedaba duda de que estoy casada con un japonés. Te ves muy japonés con esa pijama. Porque soy japonés. Pero te ves muy, 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 muy japonés. Como el típico japonés. ¿Está cómoda? Sí. Ya regresamos al hotel, amigos. Vean qué gigante es nuestra tele. Háblenos. Hayatito como siempre viendo comida. Buenos días, amigos. Estamos a punto de ir a desayunar al buffet de aquí, del hotel. Y estamos emocionados porque hace mucho que no comemos buffet en el hotel. ¡Qué rico! Perdón por mi cara de que me recién levanté. Pero es que dormí muy rico, oigan. Vámonos. Nuestro hotel está súper bonito. Y es todo con el tema de libros. Entonces, en cada piso hay una habitación como esta. Donde tienen diferentes temas de libros. Y hay un sofá donde puedes leer. Este es de Fashion. ¿Qué vas a leer? Tú no sabes nada de moda. No seas mentiroso. Ah, mira qué interesante. Vean, este es el lobby. Y tiene esta pequeña puentecita que ya tienen decorada con cositas de otoño. Y ahí hay más libros. Es una biblioteca. Y por allá está el restaurante. ¿Qué tal? ¿Te gustan? Sí, está muy bonito, ¿verdad? Sí. Vamos a desayunar. Les presumo nuestro increíble desayuno. ¿Por qué está tan vacío tu plato? ¿Ahora? Ah. Después. Ok, buen provecho. Amigos, ya hemos salido del hotel. Hoy traemos look de pareja. Los dos estamos vestidos de negro. A propósito, sí. Y yo tengo tema de francesita porque... Me puse una pena. Y vamos caminando a la Torre de Tokio. Hay un parque aquí que se llama Chiba Park. Donde se puede ver la Torre de Tokio así como súper padre. Y solo voy ahí a tomarme una foto. Quiero mi foto. Amigos, la primera parada es este templo. De donde se puede ver también la Torre de Tokio. Vean qué bonito. Vean qué bonitos. Los bonitos. Es un reguilete. Todo un caminito. Ya llegamos al parque. Vean qué bonitos los arbolitos. Y ya está la torre. El clima no está muy bueno el día de hoy. Como que va a llover. Por favor que no llueva porque no traemos sombrilla. Pero vean qué linda la Torre. Amigos, hemos venido ahora a un cafecito. Con una amiga que tenía tiempo sin ver. Yuuu. Hola. Aquí está con su bebé. Bienvenidos al café. Estamos muy emocionados de volver a ver a Yuu. Teníamos... La última vez que te dimos fue que te vivíamos en Kioto. ¿Hace 3 años? Sí, 3 años sin vernos. Antes del COVID. Sí, antes del COVID. Sí. O sea, ya tenía mucho, mucho. Entonces era justo y necesario un update y conocer al bebito. Kio Hayato. Kio Hayato. Kio Hayato. Qué guapo. Estás con tu tío. Estás con tu tío. Estás con tu tío. Estás con tu tío. Está rico el celular. Sí. Kio Hayato. Kio Hayato. Ay qué bonito. Te divertiste. Sí. Con tu tío. Sí. Tú también te divertiste tío. Sí. Sí. Ay Yuu. Me dio mucho gusto verte. Sí, me da por venir. Amigos, ya nos despedimos de Yuu y hemos venido al Ichiran a comer y aquí lo que me gusta es que puedes elegir cómo quieres tu ramen, si lo quieres con mucha cebollita, con poquita. yo le pongo siempre a todo medium, es lo más básico y ya llegaron nuestros ramen y se ven deliciosos itadakimasu vean que bonito el pan de pescadito se llama taiyaki lo pedimos sabor kamote y lo vamos a compartir la mitad es mía y la otra es de hayato la vez pasada que vinimos a japón hayato en un día comió cuatro taiyaki en un solo día, cuatro taiyaki daizuki desu amigos ahora hemos venido a Roppongi Hills porque ya está la iluminación navideña y yo la quería venir a ver entonces ya llegamos aquí y se ve súper bonito que bonito nos estamos acercando amigos vean que bonitos los árboles amigos vean nada más que hermoso creo que la cámara ni siquiera le hace justicia lo bonito que es los árboles y al fondo la torre de Tokio que belleza guau hola amigos hoy nos vamos para México estamos ya muy emocionados de regresar a casa queremos ver a mis papás queremos ver a Prim queremos dormir en nuestra cama estuvo muy divertido el paseo pero ya estamos a punto de abordar para ir a subirnos al avión ya para irnos a México lindo y querido ya amigos nos tocó un poco separados vas a aguantar sin mí tantas horas 12 horas? si, puedes aguantar sin mí ¿qué películas vas a ver? Sirenita vas a volver a ver la sirenita en Corea en Corea amigos hola ya estamos en México en nuestra casa la verdad es que ya se hizo de noche nos despertamos a las 2 de la tarde a las 2 ¿qué hora es ahorita? ya van a ser las 7 no, las 6 y media wow este sí nunca nos pasa esto normalmente cuando vamos y regresamos nos da jet lag y nos levantamos a las 3, 4, 5 de la madrugada pero esta vez nos levantamos a las 2 de la tarde wow no dormimos nada en el vuelo estuvo bien pesado la verdad es que cambiaron el horario del vuelo siempre salía a las 2 de la tarde de Japón y llegábamos a México ¿a qué hora llegábamos a México? como a las 12 ajá, al mediodía y ahora sales al mediodía de Japón y llegas en la mañana a la Ciudad de México y no sé como que no me gustó el vuelo sí, o sea el horario del vuelo no me encantó el asiento estaba muy cómodo y la comida también estaba bien pero estuvo bien pesado no dormir en el vuelo es la primera vez que yo no duermo yo creo que nada más dormí como una hora nada más yo también 2 horas porque llegamos a México y empezamos al nuevo día ajá así que sí o sí porque llegamos a la mañana y es como pues ya es un nuevo día sí entonces literalmente no dormimos por 48 horas estuvo muy pesado muy pesado porque nos subimos el 8 en la mañana a bordas el vuelo a las 11 de la mañana estábamos subiéndonos al vuelo llegamos y eran las 9 de la mañana del mismo día o sea era 8 y 8 creo que ya no sé ni qué estoy diciendo en fin el punto es que estamos ya de regreso en casita felices esperemos que se hayan divertido así que por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós chau